Música Que cuando viene lo que venga ya es ayer Que con los tiempos no se juega, no inventé Yo no me siento que me duermo, va a empezar El ayer, pero es que tú Conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud Te ríes de los tiempos y de su magnitud A mí me haces olvidar, el ayer Soy el comandante De tus pasos elegante El general de tus destinos De tu boca al capital Y lo que más me asombra es que no sé Decimas que apareces y te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvides y es yo ahí Y no me atrevo a preguntarte Otra vez, ¿cómo te llaman? Camino de rosas, para quien lo sabe Camino de espinas, pa'l que llega tarde Camino de espacio, todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Camino de espinas, pa'l que llega tarde Camino de espacio, todo me asombre Después de esta cita me aprendo tu nombre Soy el comandante De tus pasos elegante El general de tus destinos De tu boca al capital Y lo que más me asombra es que no ves Que cuando tú apareces, niña, te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvides y es lo que hay Y no me atrevo a preguntarte ¿Cómo dice? Camino de rosas, para quien lo sabe Camino de espinas, camino de espinas Camino de espinas, pa'l que llega tarde 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 Después de esta cita me aprendió tu nombre ¡Gracias!